Hola a todos, hoy retomamos mi viaje por India. Esta vez toca visitar el sur del país y lo haremos como siempre, acompañados de las acuarelas y los cuadernos de viaje. El sur de India es completamente diferente al norte y eso es algo que notamos en el primer momento en el que aterrizamos en el aeropuerto de coche. Cambió rápidamente los ocres de los paisajes áridos de Rajasthan por los verdes intensos que a partir de ahora serían los protagonistas en esos canales de Kerala o los campos de Té de Murat. ¡Gracias! En Alepey pasamos dos noches en barco recorriendo sus canales disfrutando de las vistas y acompañados tan solo por el sonido de la naturaleza. Huimos del calor subiendo a los campos de Té de Munar que están en lo alto de unas montañas. Allí, después de varios días dibujando, no tuve más remedio que reponer el color verde de mi paleta. Pero no, todo es tan bonito en los viajes como lo pintan y después de acarrear durante varias semanas un problema en el estómago, pues tuve que ir al hospital. Así que nuestro paso por Madurai y Bangalore se vio un poquito empañado por este problemilla. Por suerte no fue nada grave y me pude recuperar justo a tiempo para visitar Hampi. Y sus ruinas, que es otro de los platos fuertes de India. Acabamos nuestro recorrido en Mumbai y dijimos adiós a este país tan intenso que sin duda nos ha dejado huella. Y atravesamos la puerta de India pensando en volver pronto al lugar del color, de las especias y del chai. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así dadle a like, no olvidéis suscribiros al canal y si tenéis cualquier duda podéis dejarla aquí en los comentarios o en mis redes sociales. Así que nada, nos vemos en el próximo destino. Gracias. 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 Gracias.